Lo perdió Cardoso, le va a quedar a Méndez que la metió por el otro lado, le dio al arco directamente Cardoso, no quiso ser centro, era para darle al arco pero le salió muy mal, desviado, fue buenísima esa posibilidad y ahora se viene Ferro, llega para marcar, para recuperar Independiente Rivadavia en el fondo, la va a perder ahora Freddy Coronel, ganó el Pupi, Salmerón, Salmerón por adentro a Gómez, Salmerón está afuera, afuera, lo perdió el Pupi, Salmerón lo tenía solo por adentro, entraba Israel Cole, no lo puede creer, Cole lo mira como diciéndole al Pupi, estaba solo, bueno yo no le puedo reproducir lo que le decía Primero vemos la de Ferro, presiona Salmerón sobre Coronel